Muchas gracias. Y hay dos días en la vida, para los que no nací, dos momentos en la vida, que no existen para mí ciertas cosas en la vida, los hicieron para mí, hay dos días en la vida, para los que no nací, el primero de esos días, fue cuando te conocí, me atraparon tus mentiras, y me enamoré de ti, del camelo de tu risa, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias, por las que creí morir. Y hay dos días en la vida, para los que no nací, dos momentos en la vida, que no existen para mí ciertas cosas en la vida, los hicieron para mí, hay dos días en la vida, para los que no nací. El segundo de esos días, fue justo el que te perdí, se fue tu cara bonita, y mis ganas de vivir, se acabaron las mentiras, y de todo aprendí, que hay dos días en la vida, para los que no nací. Y hay dos días en la vida, para los que no nací, dos momentos en la vida, que no existen para mí ciertas cosas en la vida, nos hicieron para mí, hay dos días en la vida, para los que no nací. Me tragué todo el veneno, el que llevaban tus besos, me empapé del sufrimiento, que escondía tu sonrisa, descubrí que con el tiempo, me perdí todo el respeto, compraste mis sentimientos. Y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida, y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida, dos momentos en mi vida, y hay dos días en la 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 vida, Gracias por ver el video.